¿Qué falta me hace mi par? A cada paso que doy ¿Qué falta me hace mi par? A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Juan Solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Juan Solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? 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 Al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie, no más que me estén cantando, la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, metido como en la sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando, por eso quiero morirme con una banda tocando, no lloren, canten muchachos que yo les de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentren destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es...